¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ya a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en Abierto Carmelo. Buenas tardes, Estivalis. Buenas tardes, Canarias. Hoy nos preocupan unas imágenes especialmente, las van a ver a continuación, porque tienen como protagonista a Soledad. Ella nos ha comentado que un vecino suyo de Telden, Gran Canaria, le ha roto literalmente la cara. La policía está buscando al agresor. Luego les contaremos cómo ocurrió todo, porque esta mujer ahora mismo está muerta de miedo. ¿Cómo pudo hacerme esto? No veo, no respiro. Ay, señor, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo un hombre hacer esto? Esto es mucho. Mi cara. No es mi cara, es la cara de otra persona. Y seguimos en Gran Canaria con unas imágenes espectaculares. Vean esta pasada noche los vehículos que circulaban por la capital se tropezaron con un coche envuelto en llamas que se había incendiado. Bien abierto, la desesperación de una madre valenciana es noticia, escuchen. ¿Dónde está la juez? ¿Dónde están sus cojones? ¡Ah, aquel padre! ¿Dónde está el padre? A Isabel le llegó la orden de devolver a sus hijos a México y así de dolida se encaraba esta mujer a las autoridades. Y ayer 6.000 personas fueron a buscar su caña de pescar a Tenerife. Hoy estamos en la peluquería de Gran Canaria en donde encontramos el chollo del día, Carmelo. Y también en Gran Canaria han colgado el cartel de completo desde primera hora de la mañana. Esta era la imagen de la peluquería de tel de colas de mujeres encantadas porque el corte de pelo les costaba solo un euro. Pues esta era la respuesta al chollo del día que anunciábamos ayer, pero si usted está en Tenerife y quiere disfrutar de un chollo semejante, apresúrese a tomar muy buena nota. Soy la peluquera más barata de Canaria. Hoy los cortes a dos euros. Y en tiempos de crisis muchos no tiran la toalla y aprovechan para compartir gastos y casarse. Hoy van a ver cómo se preparan los novios canarios en la víspera de su boda. Fuimos a comer en un restaurante y luego fuimos al Teide y le pedí matrimonio en el Teide. Va, qué baboso, ¿no? Puso el anillo en una copa de champán. Cuando me dio la copa vi el anillo y le dije, sí, 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 pero vámonos porque hace un montón de frío. ¿Cuánto cuesta casarse? Alrededor de... De unos 6.000 euros. ¿Esto quién lo paga? A medias. Todavía sigue trayendo mucha cola esos cajeros de la Caixa Caja Canarias que presuntamente el pasado fin de semana estaban regalando dinero, Carmelo. Bueno, esto sigue coleando Estivalis porque ahora estas personas, centenares de personas, se ven obligadas, atención, a devolver el dinero. Quizá algunos ya se lo imaginaban, pero ahora es la realidad porque los movimientos de ese dinero que sacaron ha quedado finalmente reflejado. También hemos sabido que en Gran Canaria hay una persona que sacó 1.000 euros y nos ha llamado a congojado para contarnos que su banco le ha llamado. El dinero extraído de los cajeros de Caixa Caja Canarias durante la pasada madrugada del viernes al sábado en la capital tinerfeña ha generado todo tipo de reacciones entre la población a raíz de los testimonios que les contamos ayer en abierto. Tú tenías tan solo, me decías, 6 euros. Sí. ¿Cuánto sacaste? Saqué 150 y después 50 más, 200. ¿Y ese dinero qué vas a hacer con él? Porque, claro, lo vas a devolver, como ha dicho la Caixa. Yo no tengo nada para devolverlo. ¿Te lo gastaste? Sí, yo me lo gasté en darle de comer a mí. Esto es porque no hay trabajo, todo esto, se ocurre todo esto, hay mucha hambre aquí. Desde la entidad todavía están trabajando para cuantificar el número de operaciones que se realizaron durante esa noche, pero el rumor de que supuestamente se estaba regalando dinero se extendió hasta otras islas a través de las redes sociales. Hasta en las palmas llegó el rumor. Miren, mucha alegría. No, que va, en ese momento sí. Hombre, ahora ya te digo, ahora ya verás las caras largas de, uff, ¿dónde me metí? Desde la Caixa han comunicado que no cobrarán comisión o intereses por el descubierto a aquellas personas que devuelvan el dinero, pero hay quien piensa que el único responsable de esta irregularidad es el banco. No es culpa de la gente que el cajero te suelte dinero por la cara. Si tú no tienes dinero en tu cuenta, tú no tienes por qué darte dinero el cajero. Es que es una vergüenza. Es que juegan con las personas como les da la gana. Te da ganas de venir con una metralleta lo que hay que hacer. Hombre, por Dios. Una noche en la que los cajeros se quedaron sin dinero, aunque la entidad tampoco se ha pronunciado sobre la cantidad exacta que se sacó. Y una semana después de que se suspendiese el desahucio de Itaiza y de su familia en Gran Canaria, el matrimonio y sus cuatro hijos permanecen refugiados en su casa de Telde a la espera de que se encuentre una solución. En breve vamos a hablar con Itaiza, pero antes vamos a recordar los últimos episodios de la vida de una familia que además de no tener nada, corre el peligro de verse en la calle. Este era el momento en que Itaiza y su familia se concienciaban de lo que podía pasar. Una orden de desahucio les obligaba a dejar su casa y tener que separarse. Desde en abierto hemos seguido su historia. Esperemos que se abra alguna puerta, mamá. Eso espero yo, papi, pero cada vez no podemos seguir. Cada vez se nos hace más duro. Ella aparecerá con ayuda. La desesperación iba creciendo a medida que pasaban los días y Itaiza no se podía creer lo que sucedía y la falta de recursos económicos empeoraba su situación. Mi problema es que tengo cuatro niños menores, los tengo en riesgo a menores, tengo un desahucio, apenas tengo alimento. Como madre me siento mal, mal, me considero madre, pero al no darle a mis hijos, lo más evidente que es la comida y un techo. En directo nos explicaba cómo, sin recursos, se las ingeniaba para dar de comer a sus niños. Tiempo atrás he tenido que ir a los mercadones y preguntarle, mira, ¿dónde depositan la comida? Preguntar a los hipertinos, mira, ¿dónde depositan la comida? Porque me siento una madre coraje y mi tío no le puede impartar de nada. Si mi tío le partan de algo, me están quitándome la vida. Llega el día del desahucio. Numerosos medios de comunicación están al pie de la noticia y la familia recibe el apoyo de sus vecinos. Itaiza se desmorona, pero no está dispuesta a dejar su casa. Lo pido a Dios que por favor me ayude, que por lo menos por un mes, que yo quiero mis hijos conmigo, que no me vamos a quitar en el mundo, mis hijos, que si me quitan mis hijos, me quitan la vida. Mis hijos, yo no lloro por ellos, todo lo que he podido. Yo no lloro por ellos, todo lo que he podido. Porque me atacan por mis hijos. No me marcho si no hay papeles por medio. Me quedo aquí hasta el final. Si me quieren sacar, que me saquen. No me marcho. Las buenas noticias no tardan en llegar y Itaiza nos lo confirma en directo. El desahucio se aplaza. La familia no se marcha. Porque por lo menos sé que me quedo un mes para seguir luchando. El desahucio se ha paralizado mediante un mensaje de texto de mi abogada diciéndome que el lanzamiento estaba suspendido. Ha sido una semana muy dura. Comenzó con un desahucio que no se ha producido. Ahora tienen un mes más para luchar por su vivienda y la despensa llena de alimentos gracias a la donación de uno de nuestros espectadores. Y tenemos ahora en el teléfono a Itaiza. Itaiza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Itaiza, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están los niños, la familia? Pues mira, parece que gracias al apoyo que hemos tenido de muchas personas anónimas, pues parece que estamos un poquito más activos en seguir luchando y tirar para hacia adelante. Itaiza, la pregunta a la primera es obvia. ¿Después de esta semana que ha pasado, nos imaginamos que todavía sigues con el miedo en el cuerpo? ¿Te has atrevido a salir a la calle o tienes miedo de salir a la calle y que al final te encuentres que os pueden echar? Pues sinceramente, el más miedo que tengo de salir a la calle, aparte de que me puedan echar, es porque tengo miedo porque he desacreditado como persona. Me han hablado con julias, con calumnia. Hay muchas personas que nos apoyan a ayudarme porque el señor Guillermo Reyes se ha encargado de un expediente secreto mío, se ha encargado de hablar de una ciudadana, me ha desacreditado como persona. He pedido mis derechos, yo todo lo que hablo lo he hablado con papeles. Yo no creo que sea lógico que un político hable de una ciudadana. Y Taisa, ¿qué te refieres concretamente? Y Taisa, ¿estás perdiendo el apoyo de los vecinos? No, 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 el apoyo de los vecinos lo tengo, tengo apoyo de muchas personas anónimas, tengo apoyo de bastantes personas. He perdido, por decirlo así, te digo que me han desacreditado, me han hablado cosas que no son normales, como que nosotros tenemos varias casas, como que nosotros tenemos coches, como que nosotros hemos mentido, como que nosotros esto es un papelón, por llamarlo así, para nada, siempre voy con mis papeles por delante. Esto no es un papelón, esto es una desgracia que me ha tocado vivir. Esto según tú, entonces, que está dando información que tú no das como real. Te vemos enfadada, Taisa, pero también igual decepcionada, porque te reclaman la ayuda que Cruz Roja te dio de 900 euros. Sí, sí, me reclaman la ayuda. Hoy me llamaron ayer y me dijeron, pues bueno, mira, ya que no encuentro vivienda, mañana tienes que devolver los 900 euros. Yo me fui con la señora Isabel Guerra, consejera del Cabildo, y lo dije, ella me apoyó, no voy a devolver los 900 euros. Esos 900 euros se quedan ahí, pero esos 900 euros son para tirar para adelante y buscar un alquiler con mis hijos. Yo en cinco días no puedo buscar un alquiler, no puedo. Esos 900 euros me los dieron un día antes del desahucio. ¿Cómo pretenden que en cinco o seis días busque yo una vivienda? No, yo no voy a dar los 900 euros. ¿Por qué? Porque esos 900 euros me corresponden a mí, me corresponden porque yo lo que quiero es tirar para adelante con mis hijos. Y, Taisa, los 900 euros ya te los has gastado, ¿ya le has dado un uso al dinero, por ejemplo, para los gastos para tus niños? No, 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 ese dinero se queda ahí para un alquiler para mis hijos, para yo poder seguir buscando una casa y que con ese dinero pueda dar una entrada y un alquiler. Bueno, tú mantén el dinero, Taisa, tú tranquila, seguiremos pendientes de este caso, ¿verdad, Stivali? Sí. Porque te vamos a dar todo el apoyo y, sobre todo, también lo hacemos para, por si alguien está en casa que puede ayudar, que siga pensando en alguna alternativa, en alguna ayuda, ya sabe que tiene el teléfono del programa, siempre disponible para ayudar a Taisa, ¿verdad? Claro que sí, ya vemos que las muestras de soledad nos han hecho espera en el caso de esta dura historia en Gran Canaria, la de Itaisa, Carmelo. Pues sí, pues nada, Itaisa, no sé si sigue el teléfono, pero bueno, desde aquí le mandamos todo el apoyo, todo nuestro ánimo y seguimos con más historias, ¿verdad, Stivali? Sí, seguimos con más historias y, como decía Carmelo, las muestras de soledad no se hacen derrogar a cuenta de esta historia que hemos conocido en la isla de Gran Canaria, pero aquí han colaborado otras personas. Pues sí, hay más familias a las que estamos ayudando, hay otras historias, por ejemplo, es el caso de Israel y de Elizabeth, son otros vecinos que están luchando también cada día por encontrar un empleo, hemos estado con ellos, hemos hecho un seguimiento a estas historias, porque, a fin de cuentas, es solo un ejemplo de la solidaridad que se ha reflejado en este programa, porque hemos contado otras muchas historias, historias que ustedes hacen posible para que Canarias sea un lugar idóneo, uno del que se sienta, uno orgulloso en el que vivió. Itaiza, Israel, Juan Antonio, Belén y María del Pino han conseguido afrontar su vida un poco mejor, gracias a la solidaridad de los canarios. Hemos sido testigos del caso desesperado de Itaiza. A punto de ser desahuciada, pedí ayuda desesperadamente. Lo pido a Dios que por favor me ayude, que por lo menos por un mes, que yo quiero mis hijos conmigo, que es lo mejor que tengo en el mundo, mis hijos, que se me quitan mis hijos, me quitan la vida. Pero en nuestro programa fuimos testigos de cómo Luis Troya, dueño de un supermercado de alimentación, le llevó en directo a su casa una compra de 120 euros. Otro caso que ha reflejado nuestro programa es el de esta familia de los abrigos en Tenerife. Israel en el paro y sin ningún tipo de recursos económicos también pedía ayuda. Y te sientes inútil, te sientes que estás fallando, estás fallando como marido y como padre. Estoy, pero totalmente abajo. La llamada de una espectadora le ofreció una compra de 200 euros. Yo tengo una pequeña tienda de víveres y quisiera aportar mi granito de arena y a mi familia, por supuesto, y dejarme una poquita de compra en la medida de lo posible. Así que vergüenza ninguna y a por todas, a poder meter todo dentro de las casas. Y poco a poco nos vamos ayudando unos a otros. Es lo importante, es lo más importante. Pero también nos conmovió el caso de José Antonio y Belén, con cinco hijos y trillizos. Muchísimas gracias. Buenas. Hola. Hola. En una situación muy chumba. Sofía, también madre de trillizos, se ofreció incluso a enseñarles y ayudarles a gestionar la lactancia de sus tres bebés. Donde se puede, a través del trueque, intercambiar ropa. Cuando le quede pequeñita la ropa que tienes a tu bebé... Es una genial idea, ¿eh? Muy buena idea. Sí, es verdad. Roquita grande. Sí. Casos como el de María del Pino, esta vecina desahuciada en Moya, Gran Canaria. Un hermano, que me haga miedo, un hermano. Gracias a dos vecinas que se solidarizaron con ella, consiguió que la ayudaran con comida y algo de dinero. Una solidaridad de todos, convertida en pequeñas, pero buenas noticias. Primera vez que veo mi nevera llena. Estas son algunas de las historias que hemos visto en este programa. Vamos a recordar otras personas, Carmelo, que nos han llamado para pedirnos ayuda. Pues sí, por ejemplo, el caso que contábamos ayer, Estíbal, y es el caso de José y Ernesto, que llevan tres años, atención, durmiendo en un coche que se dice pronto, pues bien, estos dos hombres de los abrigos en Tenerife piden primero un trabajo de lo que sea, les da igual. Y en segundo lugar, piden alimento y ropa. Todo lo que puedan aportar será bien recibido. Ya saben que hay un teléfono gratuito del programa que está abierto las 24 horas. Es el 900 100 257. Y otra historia que nos conmovió fue la de Israel y Elizabeth. Ya lo vimos anteriormente en el vídeo, pero este matrimonio, Carmelo, sigue necesitando algo urgente. Pues sí, lo principal, Estíbal, es trabajo. Israel y Elizabeth no van a parar hasta encontrar ese trabajo, hasta conseguirlo. Es un matrimonio joven, gente noble, humilde, de Tenerife, con ganas de trabajar, que no van a parar, como decimos, hasta darle un mínimo futuro a sus dos hijos. Por eso, si usted está en disposición de darles una buena noticia, no duden en llamar al teléfono del programa que ahora aparece en pantalla. Bueno, teléfono del programa que ustedes ya conocen, el 900 100 157, un teléfono gratuito, pero también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, buscándonos como en Abierto RTVC, y también en Twitter como arroba en Abierto TV. A partir de esas redes sociales, ustedes se pueden comunicar con nosotros y también darnos propuestas de ayudas para esta gente, estas historias, y también para contarnos su historia, si usted también necesita ayuda. Y vamos ya con una de las noticias del día, Carmelo, porque Ortega Cano se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados. Pues sí, Estíbal, y lo ha hecho para decirle al juez, atención, que él es inocente y que no había tomado alcohol aquella noche. Además, ha coincidido con la viuda del hombre al que atropelló y quitó la vida a Carlos Parra. Impasible ante el juez, se ha declarado inocente. La llegada a los acusados del torero se ha producido ante la presión y presencia de decenas de medios de comunicación. Justo detrás llegaba la viuda de Carlos Parra, el hombre que perdió la vida en el accidente en el que se vio involucrado, Ortega Cano. El torero está imputado por dos delitos, uno de homicidio imprudente y el otro contra la seguridad vial. Los hechos se remontan al 28 de mayo de 2011. Todo ocurrió en esta carretera secundaria por la que el diestro circulaba a 125 kilómetros por hora y el torero triplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Ortega Cano conducía en dirección a su finca de hierbabuena y después de realizar varios adelantamientos peligrosos, su coche chocó frontalmente con el de Carlos Parra, que murió en el acto. La violencia del impacto fue de tal calibre que los dos coches solo eran amasijos de hierro. Ortega Cano fue trasladado al hospital de La Macarena, donde permaneció varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte. Pasado mes y medio del fatídico accidente, estas fueron sus primeras declaraciones. La fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el torero. Su abogado pide que no se tenga en cuenta la prueba de alcoholemia porque se cuestiona la cadena de custodia. Hoy se ha celebrado la primera de las cinco sesiones previstas. Y hoy también ha sido noticia una madre en Valencia, se llama Isabel Carmelo. Pues sí, Estíbales, a primera hora del día tenía que entregar a sus hijos, los tenía que entregar al juez porque los reclamaba el padre que se encuentra en México y así lo hizo la mujer. La imagen no tiene desperdicio porque lo que van a ver es una madre que pierde el control y que clama justicia. Ir a Madrid a ver cómo se van, a mí no me los han dejado ver ni la última vez en mi vida. Esta mañana los he levantado, se han duchado, los he traído al juzgado bien guapos para que se los lleven. Es el llanto desgarrador de una madre a la que le arrebatan a sus hijos. Sus tres hijos van camino de México, en cumplimiento de una resolución judicial que ha ordenado la entrega inmediata de los niños a su padre. ¿No van a volver? Que vamos a hacer todo, van a volver. Si en España la justicia no hace nada, ¿cómo lo van a hacer fuera? Los han metido en la ascenso de la fuerza y se lo llevan en cinco minutos al aeropuerto de Madrid. ¡Por favor! ¿Por dónde van a salir? No lo sé por dónde van a salir. Es que, es que, es que, es que, ¿cómo es posible que no nos defiendan? Momentos de gran tensión a las puertas de los juzgados en Valencia donde vecinos y familiares se han solidarizado con el dolor de esta madre y han tratado de impedir la marcha de los niños. ¡Venga! Es que no es posible, ¿dónde está la juez? ¿Dónde están sus cojones? ¡Ah! ¡El padre! ¿Dónde está el padre? El caso se remonta a 2010, cuando tras el divorcio de los padres la mujer se traslada a España a vivir con sus hijos. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos contando lo que nos pasa y nos preocupa en abierto y hoy muy pendientes de unas imágenes que nos acaban de llegar, Carmelo. Pues sí, Estíbal, y son unas imágenes muy duras. A las personas que van a ver a continuación, pues, se llama Soledad y así quedó después de sufrir una brutal paliza profinada por su vecino en Telde, en Gran Canaria. La pobre mujer vive atemorizada. ¿Cómo pudo hacerme esto? No veo, no respiro. ¡Ay, señor! ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo un hombre hacer esto? Esto es mucho. Mi cara. No es mi cara, es la cara de otra persona. Y el chollo del día de hoy estaba en Telde, cortes de pelo, a tan solo un euro. Y como ven, colas, desde primera hora de la mañana, todas querían disfrutar de semejante oferta. Este es el chollo del día en Gran Canaria, pero si vive en Tenerife, coja papel y boli, porque mañana también tendrán la oportunidad de cortarse el pelo por muy, muy poco dinero. Soy la peluquera más barata de Canaria. Hoy los cortes a dos euros. ¿Cuánto es? Dos euros. Dos euros, qué barato. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Oye, mi peluquería, todos los cortes a dos euros. ¡Beluda ganga! Y hoy nos vamos de la mano de un grupo de canarios solidarios a África. Hola. Hola a todos. Soy María y les hablo desde Malaika House. Malaika es un orfanato. Son jóvenes médicos canarios que están ahora mismo en Uganda, en el corazón de África, y están ayudando a niños enfermos en un orfanato. Luego verán los solidarios que somos los canarios en el exterior. Y luego verán cómo se preparan para su boda más de 30 parejas de novios canarios. Elegir la tarta es también una tarea fundamental. La crónica de sucesos nos deja una jornada bastante accidentada en las palmas de Gran Canaria y con grandes inconvenientes para el tráfico, Carmelo. Pues sí, Estibaliz, los conductores han tenido que armarse de paciencia, pero antes quiero que vean unas imágenes espectaculares, porque son las de un coche en llamas que circulaba por la circunvalación de la capital en Gran Canaria. Son imágenes captadas por el diario de la provincia, donde se puede apreciar cómo este vehículo queda convertido en una auténtica bola de fuego. Su conductor no sufrió ningún daño, a pesar de que se produjeron varias explosiones. Este accidente y otro producido esta mañana por el vuelco de otro coche en el interior de los túneles de Julio Luengo provocó el caos en la ciudad. En este caso, el siniestro se saldó con cuatro heridos leves. Y estas caras de felicidad lo dicen todo, teniendo en cuenta que el fiscal pedía para ellos hasta 27 años de cárcel. Esta escena de alegría se vivía en la audiencia provincial de Las Palmas cuando se ha anulado el juicio contra 27 personas a las que se les acusaba de pertenecer a una banda que obligaba a menores a robar y prostituirse en Lanzarote y Gran Canaria. Al decretarse el sobreseguimiento libre, todos los acusados han quedado en libertad inmediata. El sobreseguimiento libre de las actuaciones conforme al principio acusatorio. Le dan sin efecto inmediato cuantas medidas cautelares estén subsistentes en esta causa acordando la inmediata puesta en libertad de aquellos acusados que estén en prisión provisional por esta causa. La justicia ha hecho justicia y los jueces de la sala han dictado lo que tenían que dictar, la verdad. Todos se abrazan, contentos, caros. Estuve en la cárcel por nada. ¿Cuánto tiempo pasaste en la cárcel? 20 meses. Estaba 5 años, junto con mi mujer en prisión, 5. Y mira aquí, ¿dónde estamos? Y ahora vamos a escuchar a unos vecinos de La Victoria en Tenerife que están muy preocupados por una antena. Según ellos, dicha antena no solo ha causado enfermedades, sino que ha llegado a provocar la muerte a algunos vecinos de la zona. Juana, cuéntame un poco de tus vecinos que hoy se han reunido aquí. Hay muchos que ahora lo están sufriendo. Pues vamos a empezar con Delia, el padre y la madre. Mi madre falleció ya hace 15 años de cáncer de mama. Mi padre de garganta. Y otros, después también otras complicaciones que le vinieron. Y después, por lo mismo por parte de mi padre, que de mi madre también he tenido, ya tengo varios tíos fallecidos, también con problemas de cáncer, de hígado. Macu, que aparte de las graves enfermedades, también mucho nerviosismo y depresiones, ¿no? Sí. ¿Tú te sientes así también? Sí, yo tomo medicación para la depresión, tomo ansiolíticos. Ha habido muchísimas, muchísimas muertes a lo largo de 12 años para acá. Ha habido más de... es que no... es incontable. Pues aquí mismo, aquí al ladito, hay otra persona que tiene cáncer. Más allá hay una niña de 3 años con leucemia. Pues ahora nos vamos a subir a la azotea para que estés en primer plano donde está el problema. En mi edificio, en concreto, pues hay otra niña con trasplante, otra cardiopatía. Han habido muchos casos de abortos, hay problemas de insomnio. Porque tú tienes tu casa aquí, lógicamente es muy difícil. Sí, nos ha costado sacrificio tener nuestra casa, como a todas las familias hoy en día. Pero claro, alejarnos, alejarnos. Yo quiero alejarme de aquí. Tenemos un parque precioso para los niños. ¿Con qué ganas llevo yo a mi hija a 50 metros de esa antena? Juan, tú estás midiendo las radiaciones que está desprendiendo esta antena. Por ejemplo, ahora me está midiendo 4.000 y pico microvatios. 4.000, eso es una burrada. Eso es una burrada. Por ejemplo, el Consejo Europeo lo que habla es de 100. Ahora me está dando aquí, por ejemplo, me llegó a dar 5.000 microvatios por metro cuadrado. Lo bajo sería entre 0,1 y 10. Entre 10 y 200 ya es alto. Alto, si estamos siempre expuestos a eso, ¿no? Muy alto sería entre 200 y 1.000. Por encima de 1.000 es extremo ya. O sea, el riesgo que estamos percibiendo es continuo. Incluso nosotros, Esther, tenemos problemas para trabajar porque se nos meten las interferencias de la antena. Y vemos que a menos de 100 metros hay un parque infantil. Pues sí, tengo bastante angustia de pensar que tengo una niña que está inmunosuprimida por el tema del trasplante y que esto encima pueda afectar o que pueda perjudicar su enfermedad, su vida realmente. Y ahora van a conocer a Alexander. Es ese tipo de personas que son un ejemplo para todos aquellos que viven con dificultades. A Alexander la vida no se lo ha puesto fácil, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Pero él no pierde la ilusión de convertirse en el futuro en un brillante abogado. Por lo pronto, a sus padres cada día les da una lección de vida. ¿Cómo te quedo hoy en el instituto? ¿Qué le fue bien? ¿Qué le fue? Yo me levanto a las 7 menos 20 por ahí. ¿Y tienes que llevarlo al instituto? Al instituto de San Juan de la Rambla. El problema es que son, hay que ir cuatro o dos veces para allá y dos veces para acá. Entonces estaría haciendo más o menos esos kilómetros, 162. Esto es, todos los días estar, que no le falte que esté bien y que esté lo más cómodo posible y estar pendiente de eso. A mí el pajarito que me ha dicho que tú quieres ser abogado. Me gustan mucho las leyes, siempre he sentido eso de, yo creo que en este mundo hay demasiada injusticia, sobre todo con las personas que están en mi situación. El problema más grande que tiene él también es la casa, que no está adaptada. Yo me gustaría, si alguien tiene una casa terrera o se pudiera alquilar esta y conseguir una casa bien para él, para que él se pueda tener una vida normal. Bueno, ahora van a ver mi santuario del malignismo. Vamos a dejar claro que el milagro fue que yo tengo un vídeo que se llama Hace 13 años, nací una leyenda de Iker Casillas, que lo ha visto el propio Iker Casillas y que él lo subió a su Facebook con dedicatoria personal y todo. Hola, buenas tardes. Como les estaba contando, vengo a hablar porque hoy se cumple en 13 años, como ya sabrán muchos, desde que Iker Casillas debutó en el primer equipo de la rama de hoy. La verdad es que fue uno de los grandes momentos de mi vida porque atravesaba un momento malo en mi vida. Y resulta que llega y veo en el Facebook, desde mi Facebook, te doy gracias a Hades por demostrarme tu cariño desde hace tiempo y era Iker Casillas. Tenemos problemas económicos porque no estamos sino cobrando una pensión y ahora también le denegaron la beca que tenía una chica de apoyo para él y ahora ya le tendría que decir que no venga. Faltan muchas cosas, pero en primer lugar es terapia para él, para que lo trabajen, trabajarlo bastante. Yo lo veo que va a llegar muy alto. Si sigue así, va a llegar muy alto. ¿Tuvo pena eso, Alejandro? Ella dice que me veo como abogado, como entregador de Madrid. Un ejemplo de lucha y superación, un saludo desde aquí a Alexander y su familia. Y vamos con otro asunto. Un grupo de médicos y periodistas canarios se han ido por su cuenta a Uganda, África, para desarrollar una labor importante en un orfanato de la zona. Allí atienden a niños con problemas de nutrición y que sufren malaria, además de realizar otros test. María Costa es nuestra guía en este viaje solidario. Hola a todos, soy María y les hablo desde Malaika House. Malaika es un orfanato, Malaika House es un orfanato que está en Tébe, en una ciudad de Uganda, donde nos hemos desplazado un grupo de médicos canarios y yo, que soy periodista, para hacer un reportaje de lo que ellos vienen a hacer aquí. Se trata de solidaridad, se trata de cooperación, se trata de ayudar a estos niños que hacen muchísimo tiempo que no tienen atención sanitaria. Y se trata de mostrarles a ustedes otra parte de la vida y presentarles a esta niña, que ella no lo sabe, pero es la artífice de todo esto. Fue la primera, se la encontraron en la calle, no sabían qué hacer con ella. Y resulta que, gracias a ella, ahora mismo hay más de 80 niños que están siendo atendidos y cuidados por gente que los quiere bien. Si me acompañan, les enseño lo que es Malaika House. Un besito, Malaika. Yo lo que quiero es que conozcan a mis compañeros de viaje, a mis compañeros en esta experiencia de vida, a cinco canarios que merecen muchísimo la pena. Este que viene aquí es Ayose, es neurólogo de Las Palmas. Si me acompañan, les presento a Miguel. Miguel es médico, también en Las Palmas. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Si vienen conmigo, estamos viendo una de las zonas de Malaika House. Esta que viene a mi espalda es... Olivia, a ella no le gusta mucho esto de hablar, parece que la estoy obligando, aunque sea salud, está atendiendo aquí a uno de los bebés. A uno de los bebés, a uno de los niños está muerta porque llevamos de acá para allá y ella lleva todo el día atendiendo a gente. No podemos más, la verdad es que está haciendo un día súper agotador. Y me gustaría también que conocieran a Rubén. Está aquí, ven la lista de espera que tiene, casi como en España. Y está pues pesando, midiendo y pues yo no sé por qué no entiendo esto, pero la verdad que me gustaría que lo conocieran. Son gente súper digna, gente que merece la pena y gente que está dándolo todo, que ha sacado todo el dinero de su bolsillo para estar aquí y para solamente ayudar. Seguimos contando más historias en Abierto, Carmelo. Pues sí, Estivalis, lo venimos comentando durante el programa. Estamos especialmente preocupados con unas imágenes que nos han llegado a la redacción. Lo van a ver a continuación. La persona que van a ver se llama Soledad y denuncia que un vecino de Telde le ha pegado una brutal paliza que la ha dejado como la están viendo. La pobre mujer vive atemorizada. Y hoy el chello del día, corte de pelo a un euro. Y claro, así respondieron las vecinas de Telde en Gran Canaria. Una masiva respuesta a una oferta que hizo que de primera hora de la mañana se llenara la peluquería de Elida. Pues yo quedaba así, muy contenta. Y eso que solamente quería salir a la escena. Por un euro, ¿eh? Un euro. Corta de pelo en Gran Canaria y mañana tome nota si quiere cortarse el pelo a precio de costo en Tenerife. Soy la peluquera más barata de Canaria. Hoy los cortes a dos euros. ¿Cuánto es? Dos euros. Dos euros, qué barato. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Oye, mi peluquería, todos los cortes a dos euros. Menuda ganga. Y vamos a ver ya cómo se vive el chollo del día en Gran Canaria. Y recuerden, cortes de pelo a un euro. ¿Qué tal la respuesta, Sima? Ha sido un rotundo éxito el chollo del día en Gran Canaria. Esta mañana decenas de personas hacían cola para pedir número para poderse cortar el pelo por tan solo un euro. Para que se hagan una idea, en esta peluquería élida suelen atender una media de cuatro personas a lo largo de una hora. Pues hoy lo han multiplicado por diez. Han llegado a atender a 40 personas en tan solo una hora, élida. ¿Estás contenta? Efectivamente, contenta es poco, ilusionada, emocionada. ¿Qué podría decirte? Muy bien, muy bien, estupendo. Ha sido una gran oportunidad en que todas estas personas hayan hecho realidad nuestro sueño, que es el embellecer a la gente de nuestra ciudad. ¿Ya te duelen hasta las manos de tanto cortar? Bueno, tengo el corazón encogido, de tanta emoción. Las manos realmente no las siento, porque a mí me... Vamos, yo trabajo desde el corazón. Señora, ¿usted alguna vez ha cortado el pelo por tan solo un euro? No, nunca. Esta es la primera vez. Y de verdad que muy bien, muy bien. Me está contenta el corte. Yo lo quiero así, como ella, lo quiero igual. Igual así, con el volumen de atrás. Porque es que yo tengo un pelo, mira. Entonces yo lo quiero igual que ella, así que me tienes que dejar igual. Y por un euro creo que sí. ¿Nunca se ha cortado el pelo por un euro? Jamás, que por un euro, ¿dónde? Y ahora menos con la crisis esta, lo que está haciendo Elida está perfecto. Que hay un montón de crisis. Y por un euro vale la pena. ¿Qué le parece a este chollo? Pues para mí es una cosa, vamos, especial. Especial porque no hay dinero. No hay dinero, las mujeres tenemos que estar guapas. ¿O no? Y por un euro vale la pena. Pues se va a hacer un buen cambio de lujo hoy. Lo quiero como ella. Igual, así con el volumen que tiene. Pues si les parece, vamos a ver el cambio de look que decenas de mujeres han hecho hoy aquí en la peluquería Elida a lo largo del día. Maite, ¿a cuántas personas le has lavado ya la cabeza? Pues a esta hora del día hubiera lavado entre 5 y 6 cabezas. Y llevo 36 cabezas lavadas. O sea, increíble, asombroso. ¿Lo del chollo del día ha funcionado entonces? Sí, perfectamente, muy contenta. Elida, ¿cómo llevas el día? Me tiene, pero vamos, como que mis manos tiemblan. Es algo inexplicable. Es emocionante el cariño, el amor, la espera de esta gente que llevan horas esperando para poderse arreglar. Es impresionante. Mira, hay una señora que hacía 41 años, la había arreglado cuando se casó. Pero, ¿quién dice esa señora, te puedo decir, de esta señorita, que su hermana la llama de Lanzarote? ¿Ah, sí? Sí, yo tengo una hermana que vive en Lanzarote y anoche nos llamó para decirnos que había salido que teníamos el corte de pelo a un euro aquí hoy en esta peluquería. Y la verdad que estamos súper encantados. ¿Cuando te llamó tu hermana te creías que el corte de pelo era un euro? Que va, no me lo podía creer porque, claro, como tal y vamos, como tal las cosas, un corte de pelo con el gran pelo que yo tengo, que hace más de un año que no me cortaba el pelo. Elida, este ha sido un buen corte. Sí, 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 ha sido un corte que la señora hacía unos dos años que no se cortaba el pelo y le hemos hecho un cambio de imagen. A ver, qué guapa te has quedado. Pues sí. ¿Contenta? Que hacía ya dos años que no me cortaba el pelo y mira. Vamos, por un euro vale la pena, ¿eh? Sí, llevas mucho tiempo esperando. Sí, voy ya un gran rato esperando, pero por un euro vale la pena, ¿no? Esperar esto y un poco más también. ¿Qué se va a hacer en el pelo? Cortármelo. Hacerme forma otra vez. ¿Un cambio de luz? Un cambio de luz, sí, total. Caballero, ¿quiere usted también un cambio de imagen? Oh, ¿qué más quisiera yo? Si no quisiera un cambio de imagen, pero es imposible. Me voy a cargar ahí tú de arriba. A ver, ¿quién tiene el 24? Por un euro, por un euro, ¿eh? En Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rosa, número 55. Les va a encantar el chollo del día, corte de pelo, ¿por qué? Porque estamos en la peluquería y leen. ¿A cuánto va a estar el corte de pelo? A dos euros. ¿Y normalmente el corte de pelo, cuánto cuesta? Diez euros. Y no crean que cualquier corte de pelo, porque si usted se quiere parecer a Jennifer López, se lo cortan por dos euros. ¿Se quiere parecer a Rihanna, se lo cortan por dos euros. ¿Se quiere parecer a Stivali, también se lo cortan por dos euros? ¿Usted viene a cortarse el pelo? ¿De dónde cortarme el pelo? Bueno, pues sabe que hoy el precio son diez euros, pero mañana cambia, porque hay un chollo. ¿Qué chollo? Dos euros. ¡Oh! ¿Dos euros? Sí. Pues vengo mañana. Yo creo que mejor, ¿verdad? Que venga mañana y que se beneficie del chollo del día. Ya saben, les voy a enseñar la promo, no se la pierdan, apúntenlo, peluquería y leen. Estamos en la calle La Rosa, número 55. 55, chollo del día, corte de pelo a dos euros. A ver quién es capaz de superar esto. Buenísimo, buenísimo el precio. Muy, muy bueno. Ya espero que hayan tomado nota. Si no, se lo vuelvo a recordar. Ya saben, en Tenerife, en la capital, en calle La Rosa, número 55, corte de pelo, como decía Carla, a dos euros. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Que vayan tomando muy buena nota las parejas de novios que vamos a presentarle a continuación, porque son 30 parejas de novios canarios que se ponen a prueba para saber justo antes de la boda si son el uno para el otro. Los novios han tenido que demostrar sus dotes incluso para preparar la tarta de la boda. En tiempos de crisis lo mejor es dividir los gastos. ¿Y cómo se dividen los gastos de buena forma? Y quedando bien con la familia, casándose. Te vienes con la idea de no casarte y al final te acaban convenciendo. Fuimos a comer en un restaurante y luego fuimos al Teide y le pedí matrimonio en el Teide. Va, qué baboso, ¿no? Puso el anillo en una copa de champán. Cuando me dio la copa vi el anillo y le dije, sí, 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 pero vámonos porque hace un montón de frío. A ver, Elsa, si tú estás comiendo en un sitio y de repente subes para el Teide con el frío que hacía, pa' algo ibas, ¿no? Podían ser dos cosas, una de ellas. ¿La otra cuál era? ¿Cuánto cuesta casarse? Alrededor de... De unos 6.000 euros. ¿Esto quién lo paga? Nosotros. A media. ¿Otro, otro? Largo. No fue tan largo tampoco, ¿eh? Yo lo he visto más largo, ¿eh? Las parejas tendrán un trabajo enorme que va a ser durante muchos días estar compartiendo actividades del tipo, por ejemplo, de ir haciendo una tarta. Espectacular, vamos a acercarnos por aquí. Miembros del jurado, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien, muy bien. ¿Usted la experiencia que tiene como jurado de tartas, cuál es? Yo creo que la primera. Guapa, repeinada, bien tintada y además con ganas de estar aquí pasando un rato divertido con la gente de las Canarias. Eso sí. ¿Se han dado cuenta de la historia que son parejas que se van a casar? Vaya error en los tiempos que corren, ¿eh? Claro, y nosotros nos vamos a casar después otra vez. It's a great pleasure to have all you here today. Esto lo ve muy fácil, ¿eh? Lo de que alguien se pueda amendar los ojos y echarle unas risas a todos, ¿qué te parece? Me parece buena idea. ¿Qué tiempo hacía que no te abrazaba él así? Anoche. ¿A qué hora? Qué romántico, los dos ahí abrazaditos, ¿eh? Sí. ¿Sientes algo? Los ojos tapados. ¿Solo eso? Y las manos de... ¿Empezamos? ¿Venir de tan lejos para acabar siendo jurado? Sí, señor, sí, señor. Usted lo ha dicho. Hombre, esto nivel, nivel tampoco es, ¿eh? No, no, eso no creo que va a ganar. Me acaba de decir el miembro de jurado que esto está fatal. ¡No! Quiero cambiarle su pensamiento, pero le voy a llevar a la tarta más fea que se está haciendo aquí. Muy bien. ¡Hala, hala, 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 hala! Fea, fea, ¿eh? Yo no la voy a pegar luego, ¿eh? Pero fea, ¿eh? Fea, 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 ¿eh? Pero ¿qué vas a hacer? Hay que motivar. A seguir, chicos, a seguir, ¿eh? No sé yo qué futuro, Carmelo, tienen estas parejas si se casan, ¿eh? Bueno, están practicando, todavía tienen tiempo, así que no hay que ponerse nerviosos. Bueno, y ahora estén pendientes porque en este programa en Abierto, en breve, muchos de ustedes se van a poner en el bañador. Se van a poner en el bañador, Estivalis, y les vamos a pedir en Abierto que salten desde un trampolín, desde un trampolín de 10 metros de altura, porque en breve estrenaremos Al Agua Pato. Esto es un avance. Importante, Messi, tienes el churro, tienes el gorro y tienes tu bañador. ¿3 metros, 5 metros o 10 metros? 10 metros. ¿Preparada, Messi? ¡Preparada! ¡Bien! ¡10 metros! Messi, tú estás convencida que lo vas a hacer, ¿no? Sí, sí, convencida. Yo tengo mi truquito. ¿Cuál es? Y mi Ave María, la Virgen del Pino. Por favor, tu Ave María, la Virgen del Pino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Vamos allá, Messi. El trampolín de 10 metros es tuyo. Vale, estoy preparada. Bueno, un reto tentador este de lanzarse a la piscina, aunque no sé yo de 10 metros de altura, Carmelo. Esto promete, esto promete y estoy convencido que va a haber muchas sorpresas porque, oye, siempre impresiona, ¿no? Alguna vez cuando te vas a tirar... A ver cuántos atrevidos pasará por nuestro programa. Ya lo veremos, ya lo veremos, no sé. Bueno, vamos cerrando nuestro programa de hoy. Mañana no estaremos con ustedes, pero volvemos a la misma hora de siempre, el próximo jueves, Carmelo. Pues sí, el próximo jueves estaremos aquí con más historias, con muchas ganas de contar lo que ocurre en Canarias, ¿verdad, Estivali? Lo que nos pasa y nos preocupa. Será hasta entonces que disfruten de la noche. Pues sí, hasta el jueves. Adiós. 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 Gracias.